En un día especial, como todos los años, en los que siempre empiezo diciendo lo mismo. A Isaías le asesinaron por ser socialista. Y siempre me gusta empezar de la misma manera porque conviene no olvidarlo. Lo vuelvo a repetir. A Isaías le asesinaron por ser socialista. Y hay muchas veces que se tiende a decir incluso que cuando asesinaron a algún socialista lo hicieron porque pensaba diferente. Y pueden tener parte de razón. Pero creo que tampoco es justo del todo. A Isaías, como a todos y a todas las socialistas a las que asesinaron, no solo les asesinaron por ser socialistas y por pensar diferente. Les asesinaron por no ser nacionalistas. Y es un detalle que conviene también siempre tener en cuenta. No me suele gustar personalizar especialmente mi intervención en el día de hoy. Siempre hablo de Marian, de Sandra, de Inara, de Adey, de Merche. De esa madre que perdió a un hijo, de esos primos que perdieron a un primo, de esos amigos que perdimos a un amigo. Pero hoy me gustaría hablar de Adey, porque creo que ha sido inmensamente valiente. Creo que con la entrevista que hizo la semana pasada dio un paso muy importante y sobre todo nos dio una lección. Nos diste una lección a todos y a todas. Estoy convencido de que tu padre se sentiría muy orgulloso, muy, muy orgulloso. Porque demostraste cuando menos que eres tan valiente como él. Y yo te tengo que decir que también me siento muy orgulloso de ti. Porque hay que ser muy valiente para ponerse delante de un micrófono y sacar de tu interior todo lo que sacaste. Pero sobre todo de sacarlo sin odio, sin rencor, sin adornos, pero también sin complejos. Y eso es muy difícil de hacer en tus circunstancias. Tu relato, tu verdad, porque al fin y al cabo es tu verdad, porque es la historia de tu vida, interpelaba a mucha gente, sigue interpelando a mucha gente. Interpelaba a tus compañeros de aula, que hoy tienen evidentemente la misma edad que tú, que ya son adultos y que de alguna manera pueden reconocer públicamente que evidentemente el trato que te dieron no estuvo a la altura de lo que te merecías. Interpela a un andereño que hizo oídos sordos y que minimizó, incluso banalizó el bullying al que te estaban sometiendo. ¿Cómo puede estar capacitada para educar en valores una persona que se tapa los ojos ante semejante barbaridad? ¿Cómo puede estar al frente de la dirección de un centro educativo alguien que obvia y que incluso tapa un hecho tan grave en el cual están revictimizando y están sometiendo a la presión y al odio a una persona, a un niño que ha perdido a su padre, asesinado por pensar como pensaba y por sentirse libre? Interpela directamente a esos padres que imprimieron ese odio y ese rechazo a sus hijos. Interpela a las instituciones que no lo resolvieron. Y finalmente interpelan a todas y cada una de las personas que ante cada asesinato, que ante cada secuestro, que ante cada coacción, que ante cada amenaza, silenciaron, callaron, miraron para otro lado, fueron cobardes y no dijeron que en Euskadi se asesinaba por no ser nacionalista. Esa interpelación se la hiciste tú, Adey, que eres una persona madura y valiente y que les has dado una lección de honestidad, de valor, pero sobre todo de dignidad democrática. Te lo vuelvo a decir, me siento tremendamente orgulloso de ti. Y hay que hablar de silencio, porque algunos dicen que quieren avanzar y que incluso ofrecen otros modelos de país, digámoslo así. Son esos mismos que quieren aplicar la ley del silencio. El silencio tapa, el silencio oculta la verdad. El silencio pretende banalizar todo lo grave que ocurrió aquí. Y frente a ese silencio solo cabe una cosa, que todos y cada uno de nosotros expresemos públicamente, sin tapujos, sin miedo, sin odio y sin rencor, todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido, todo lo que algunos, por ejemplo, vimos aquel 7 de marzo aquí, en este mismo sitio, en esta misma calle, viendo cómo habían asesinado a un marido, a un padre, a un compañero, a un amigo. No os calléis, porque a través de vuestra voz se hará justicia, porque a través de vuestra voz se hará relato, porque a través de vuestra voz esta sociedad sentirá vergüenza por haberse callado y espero que vuelva a sentir vergüenza cuando sepan que el silencio no es el camino de la verdad, que el silencio tapa, que el silencio oculta una verdad que es nuestra, que es nuestra, pero que también es de todo Euskadi. No perdáis la oportunidad de ser valientes, de sentiros orgullosos de ser como sois y de dar lecciones, como la pasada semana nos dio Adey. Recordad que a Isaías le mataron por pensar diferente, le asesinaron por no ser nacionalista, le asesinaron por ser un extraordinario socialista. Euskadi Kastro. Aplausos Egunongustioei, buenos días a todos. En nombre de mi familia y el mío, quiero daros las gracias por estar aquí un año más. Gracias por el cariño y el apoyo que cada aniversario nos dais. También quiero dar las gracias a aquellos que cada año nos acompañaban y ya no están entre nosotros. Sé que hoy también hubieran estado aquí. Hace 15 años, ETA nos destrozó la vida. Eso marcó un antes y un después para nosotros. A él le arrebataron la vida y a nosotros el futuro como familia. No fue bastante con asesinarle, sino que después de eso fue todo lo que tuvimos que pasar. Años duros y complicados. Desde ponernos un papel debajo de casa al mes de que pasara todo pidiendo dinero para los presos, manifestaciones que pasaban por al lado de mi casa cuando nunca había pasado y en la cual se le insultaba a mi madre. El bullying que mi hermano sufrió en el colegio. Eso, entre otras cosas. Vivir en Arrasate no fue fácil. No sé si quedarnos aquí fue un acierto o no, porque lo pasamos muy mal, pero a la vez eso nos hizo más fuertes. El sentimiento de rabia, de rencor, de dolor, incluso de odio, era nuestro día a día. Hace unos años a este acto acudieron por primera vez representantes de la izquierda a Berchale y pensé que por fin se daba un paso más. ¡Qué ilusa! Nunca más se supo de ellos y no creo que fuese por sentirse rechazados, porque en todo momento intentamos que no se sintieran incómodos, porque sabíamos que la situación podría resultarlos. El viernes, antes del pleno, en el ayuntamiento de Arrasate, se celebró un acto por el aniversario de mi padre. Los representantes de E.H. Bildu de aquí no asistieron. Se metieron en una sala y no salieron hasta que terminó el acto. Luego se celebró el pleno, en el que al finalizarlo se guardó un minuto de silencio, donde en el cual más tarde me enteré por el periódico que el partido de E.H. Bildu rechazó levantarse con la excusa de que nadie les había avisado y encima tuvieron la poca vergüenza de decir que había sido una cosa muy fea hacia ellos y que fue un momento incómodo. No os levantasteis porque no os dio la gana. A este hecho se lo sumó una de las representantes de Podemos, que sí se levantó, pero dijo sentirse triste porque no se había llevado a la comisión de convivencia. Y yo le pregunto, ¿cuando lo de la placa no sentiste tristeza de vernos a mi madre y a mí contando nuestro relato y contándoos cómo nos sentíamos? Porque te recuerdo que después de eso, junto a ellos, votaste en contra de ponerla. Ahí no os sentisteis tristeza. De verdad, qué pena. Os sigue faltando humanidad, pero ahí queda en evidencia que aún no os queda camino por recorrer. O mejor dicho, os queda por recorrer. No pierdo la esperanza que en un futuro las cosas cambien y que ciertos partidos políticos avancen y den pasos hacia la convivencia. Me duele el paso de los años. Me duele porque cada vez es más el tiempo que me separa de la última vez que te vi. Muchas veces a mi cabeza vienen momentos compartidos contigo. Momentos en familia, de felicidad. Momentos bonitos, alegres y se me escapa una sonrisa. Pero luego siempre me pasa que a mi cabeza acaban viniendo imágenes de ese día y los recuerdos bonitos desaparecen. Entonces es cuando quiero borrarte de mi mente, porque me duele. Me duele ese final que tuviste. Pero hoy quiero que los buenos momentos ganen a ese malo. Quiero recordarte con tu felicidad, con tu alegría, con tu genio, con tu valentía y con todo lo bueno que nos diste. Gracias por cada momento a nuestro lado. Quiero acabar diciéndote, como dice una canción, que siempre serás mi héroe. Te queremos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.